Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con Elizabeth Araya, inspectora de Educación Artística de nuestra ciudad de Salto, que, bueno, tiene unas propuestas muy interesantes de la que, bueno, vamos a querer ser parte, así que, bueno, nos vas a contar, inspectora, entonces, de qué se trata. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Permiso, me voy a quitar el tapabocas para que se escuche más clara la voz. Sí, quiero invitar a la población a participar de un proyecto que, en conjunto con la inspectora del nivel secundario y también con participación del resto del equipo de inspectores, hemos propuesto a los docentes hacer clases abiertas. La idea es que los profesores puedan proponer actividades que puedan ser realizadas por todos, por cualquier alumno de cualquier nivel y por cualquier persona, el público en general. El objetivo es democratizar las prácticas pedagógicas, la enseñanza, en este sentido de que el público pueda recibir clases de cualquier profesor, no solamente del que le fue asignado en su institución escolar. Y, por otro lado, que la educación llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pensando en esta situación de aislamiento preventivo, preventivo, obligatorio, pensamos que utilizar todos los medios de comunicación para poder llegar a la mayor cantidad de población posible, era posible. Así es que, bueno, en este sentido queremos incluir a todos y a todas las personas de Salto en estas propuestas. Nosotros utilizamos o elegimos una frase, un texto, que es numeral, viví el arte, como un lema, algo que nos una, para no solamente nuclear las propuestas que se están haciendo, sino que también el que recibe pueda difundir lo que pudo hacer, lo que le salió, lo que le gustó, también con la misma frase. ¿Hay una inscripción? ¿Cómo hace la gente para poder entrar en este proyecto, para participar? ¿En qué tiempo? Bueno, inicialmente las propuestas fueron de los profesores de artísticas. La propuesta salió a partir de la Semana de las Artes. Después, los profesores de práctica del lenguaje se sumaron y en este momento están produciendo cuentos, poesías, para que los alumnos del nivel secundario les cuenten a los niños del resto del sistema, historias, ficción. Todo esto se difunde a través de videos y se difunde a través de grupos de WhatsApp que cada profesor tiene, donde participan los padres de los alumnos. Eso empezó en forma interna de las instituciones escolares y después empezaron a publicar en Facebook y en Instagram porque, bueno, la idea era llegar a todos de alguna manera. El resto de la gente no se tiene que inscribir, simplemente entrar a las redes y colocar el lema o el texto, Viví el Arte, se va a encontrar con las propuestas. La verdad que es muy interesante, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, digo, unir a las familias, a las instituciones educativas y hacer esto, algo más descontracturado, digo yo, que tal vez que las materias que uno tiene durante todo el año, que es abocarse un poco a la lectura, al arte, a la cultura, ¿verdad? Sí, el propósito es siempre promover la comunicación, promover el vínculo, establecer el vínculo entre las personas, en este caso los educadores y el resto de la población. Y quiero comentar que también con la inspectora del nivel secundario con Ivana Angeli Cola, estamos participando del proyecto Orienta tu futuro, donde en noviembre los entrevistados van a tener alguna relación con lo artístico, ya sean instituciones de música como el conservatorio, o la banda en este caso, o teatro, plástica, danza. Bueno, la idea es poder llegar a todos, que no solamente que se democratice del lado de los profesores que le dan clases a toda la población, que sus clases son abiertas, sino que también cualquier persona pueda participar, pueda elegir, pueda hacer con lo que tiene en su casa. Bueno, muy bien, inspectora, muchísimas gracias por compartirnos este proyecto que es tan interesante. Y bueno, entonces invitamos a todos a que se puedan animar a entrar en las redes sociales y escuchar y ver y saber todo lo que se está realizando. Sí, también quiero agradecer al canal porque generosamente ha cedido un espacio para que semanalmente estas propuestas sean difundidas a través del canal, así es que muchísimas gracias. Y obviamente quiero agradecer a mis compañeras que no están aquí, pero que también participan del proyecto y trabajamos mancomunadamente junto a Ana Patriarca, que es nuestra jefe distrital. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.